Apocalipsis Zombie. Es algo que muy probablemente escuchaste, jugaste algún videojuego relacionado o viste alguna película, pero ¿será posible, será viable que la humanidad en algún momento de su historia pueda ser arrasada por una epidemia zombie? ¿Puede ser? Y es que el ser humano es frágil, es sensible. Simplemente hay que ver lo pequeño que son las cosas que nos pueden llegar a hacer muchísimo daño. Infecciones virales, bacterianas, parásitos o incluso hongos. Lo interesante de esto es que incluso los creadores de The Last of Us han dicho que se basaron en un hongo de la vida real. Este se llama el Oxycordyceps unilateralis, también conocido como el hongo de las hormigas zombies. Y es que este hongo tiene una cualidad que lo hace muy especial. Va a iniciar metiendo osporas en el cuerpo de la hormiga, que más adelante va a tomar el control del cuerpo de la hormiga para poder seguir desarrollándose, hasta que llegue un punto en el cual le va a pedir a la hormiga que se ponga en algún lugar alto. Para que finalmente muera la hormiga, el hongo pueda seguir creciendo y finalmente liberar esporas. Algo así va The Last of Us. Entonces, pero ¿qué tiene este hongo que lo hace tan especial para que pueda llegar a infectar a un insecto, controlarlo y finalmente que pueda cumplir el ciclo de vida? Hay varias hipótesis. En la primera, se propone que se combina la manipulación física de las fibras musculares para que después afecten su comportamiento. En la primera opción, prácticamente lo que dicen es que el hongo puede llegar a tu cerebro y de tu cerebro controlar tus raíces nerviosas para posteriormente mover tus músculos. Pero la segunda suena un poco más creíble. Y dentro de la hipótesis, que es un poco más destacada, se describe que se debe a un ataque químico relacionado con proteínas que pueden llegar a afectar el cerebro de la víctima. Lo voy a dejar al aire por si quieres pensarlo un momento, pero qué miedo. Pero antes de que te me espantes, mira, actualmente este hongo solo afecta a qué? Animales chiquitos, muy chiquitos. La hormiga y otros animales similares. Entonces, para que llegue a afectar a un ser humano está muy imposible. Simplemente hay que ver la relación de tamaño. Además, el tema del hongo es que necesita una temperatura específica para poder liberar las proteínas y poder crecer. El cuerpo del ser humano tiene una temperatura muy alta para el hongo, así que no puede sobrevivir. Por ahora. Pero como todo en este mundo, evoluciona. Y créeme, los hongos son un claro ejemplo de esto. Simplemente desde el inicio de la humanidad existen los hongos. Además, ellos crecen en condiciones muy difíciles para que cualquier otra planta pueda crecer. En completa oscuridad, en humedad. Y por más que te quieras deshacer de ellos, siempre vuelven a salir. Si no, pregúntalo a tu amigo que tiene pie de atleta, la famosa omnicomicosis. O sea, los hongos en las uñas. Así que sí, convivimos con hongos en nuestra vida cotidiana. ¿Pero por qué te digo que los hongos son tan resistentes? Esto es porque se ha observado que gracias al aumento de la temperatura en la tierra, existen varias especies de hongos que han llegado a sobrepasar las temperaturas a las cuales estaban acostumbrados. Eso quiere decir que en algún momento podrían sobrevivir a la temperatura corporal. El tema de que un hongo pueda llegar a desarrollarse en algún punto que pueda afectar al ser humano en estas cualidades, no como la omnicomicosis, puede ser posible. Sí, simplemente hay que verlo con otro tipo de microorganismos que también afectan al ser humano, como lo son las bacterias. Tú conoces el tema de las bacterias. Has tomado medicamentos para las bacterias y sabes que esos medicamentos se llaman antibióticos, o sea, destruyen bacterias. Cada uno tiene diferentes maneras en las cuales esto va a hacer su acción. Existen diferentes tipos de antibióticos, pero actualmente también tenemos un problema con el uso de los antibióticos y eso se debe a la resistencia bacteriana. Vamos a poner esto en un ejemplo muy fácil. Tienes una bacteria y tienes un antibiótico. Este antibiótico mata a esta bacteria. Pero qué tal si en algún momento esta bacteria, por la reproducción bacteriana, tiene una nueva generación con una pequeña mutación. Entonces usas el mismo antibiótico de la vez pasada y ahora no le ganas. Necesitas un antibiótico más fuerte. Eso quiere decir que la bacteria ha crecido, ha evolucionado. El tema de las superbacterias actualmente se deben a que, imaginemos que te doy una bacteria, la que tú quieras, y le doy el medicamento más fuerte que yo tenga en este momento. Esa bacteria probablemente pueda llegar a generar una mutación que le gane al antibiótico más fuerte que yo tengo. ¿Cómo le voy a ganar si ya no tengo antibióticos? Es por eso que la amoxicilina no es para el dolor de cabeza o para el dolor de garganta, en muchos casos. Simplemente para poder dar un antibiótico necesitamos hacer un cultivo y con ese cultivo nosotros sabemos exactamente qué bacteria es y podemos también realizarle el estudio para poder decir, ok, esta bacteria le gana la penicilina. Por decirte un ejemplo, estamos encontrando bacterias las cuales ya no hay antibiótico que les gane y eso créeme que asusta más que el hongo. Pero volvamos al tema de los hongos. Pero bueno, algo así puede llegar a suceder con los hongos y es que sí tenemos medicamentos para ellos, se llaman antifúngicos, los cuales van a permitir que destruir la pared celular de todos los hongos. Pero si en algún momento los hongos se vuelven resistentes, como lo son las bacterias, estaríamos en un gran problema. Pero en este momento de la historia no hemos visto que el hongo que hace hormigas zombies puede llegar a afectar a humanos. Pero existen otros hongos que sí han llegado a afectar a humanos. Y hay unos que, créeme, son cosas muy muy serias. Por ejemplo, la cigomycosis, que se hizo muy popular hace unos meses por el nombre de hongo negro. Y es que sí, el hongo negro es una realidad, pero tiene cuestiones muy específicas. Para que una persona pueda ser afectada por el hongo negro necesita ser una persona inmunodeprimida, que quiere decir que su sistema inmune no esté en las cualidades, aptitudes necesarias para poder defenderlo. Esto se ha observado principalmente en tres grupos de personas. Personas con diabetes mal controlada, personas que tienen VIH o SIDA, y pacientes los cuales han tenido que tomar medicamentos inmunosupresores, como son en el caso de trasplantes o similares. Este hongo causa consecuencias muy muy serias, iniciando en la nariz, posteriormente en la boca, en los ojos, en el rostro en general. Y mira, no te voy a poner imágenes tan gráficas porque sí son algo fuertes, pero vas a Google, las ves, regresas a este vídeo y me pones en los comentarios qué tan traumatizante fue para ti ver eso. Y también existen otros hongos que sí está comprobado que afectan a nivel cerebral y tú posiblemente los conozcas como hongos mágicos. Pero dentro de los hongos que sí nos hacen bien está la levadura, los champiñones, que también son hongos, incluso en el famoso skin care, donde vamos a encontrar que existen diferentes tipos de hongos y esos son buenos para ti. Entonces en algún momento de la humanidad es posible que tengamos que lidiar con zombies? Quizá. Y es que tenemos algunas enfermedades que se han ganado un lugar en la lista de posibles enfermedades que lleven a la humanidad a un desenlace apocalíptico zombie. Podemos decir varios ejemplos. Existe una enfermedad la cual no es contagiosa, pero crea zombies. Y a esta se le llama el síndrome de Cotard. Es una enfermedad muy rara psiquiátrica en donde los afectados creen que les falta una parte del cuerpo en específico o incluso llegan a creer que ellos simplemente ya están muertos, pero siguen andando. Incluso llegan a los extremos en donde el paciente cree que ya no tiene órganos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esto no es contagioso. Estos pacientes literalmente son zombies, entre comillas. Pero en la lista también puedo agregar un famoso virus o la rabia, que es parte de los lisa virus. El virus de la rabia es un neurotrópico, o sea, afecta a las neuronas. Y sí, es una de las únicas enfermedades que casi tiene el 100% de letalidad. La rabia, como tú conoces, es una enfermedad la cual se transmite a partir de la mordida de un animal, en este caso contagiado. Existen dos animales que tienen mucha fama por transmitir rabia, murciélagos y perros. El punto de saber en dónde te mordió el animal es que el virus va a infectar los nervios cercanos a la mordedura, y estos permiten que el virus viaje al sistema nervioso central. Finalmente va a llegar al cerebro, y este proceso lleva a que dependiendo de dónde te muerdan puede tardar más o menos en subir a tu cerebro. Pero cuando el virus llega, ya no es tratable la enfermedad. Pero bueno, este es un virus, no un hongo. Pero bueno, si recuerdas hace un momento te platiqué sobre una teoría la cual decía que a través de una proteína el hongo podía llegar a afectar a la hormiga. Y es que en el maravilloso mundo de la medicina conocemos que existen bacterias, virus, parásitos, hongos, pero existen proteínas mal plegadas que también causan daño. A esto se le llama prion. Un prion es una proteína mal plegada, la cual se encarga de producir enfermedades. Esto va a convertir a proteínas normales en priones anómalos, así que sí, puede crear copias. Este es el origen de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Las enfermedades prionicas suelen comenzar con síntomas inespecíficos, alteraciones del ánimo, trastornos del sueño, irritabilidad, pérdida de peso, pero posteriormente aparece la demencia, normalmente asociada a trastornos del movimiento como el Parkinson o alteraciones en la marcha. Y mira, el tema de las enfermedades prionicas es algo muy serio porque un prion, en palabras más, palabras menos, no está vivo. Existe, hace daño, pero no está vivo. ¿Cómo haces daño a algo que no le puedes hacer daño? Es algo para ponerte a pensar. Y créeme, las enfermedades prionicas no son nada bonitas. Solo por decir que algunas estarían el síndrome de Gershman-Strausser-Schreiken. Sí, yo sé que mi alemán es envidiable. Sigamos con las enfermedades. Esta enfermedad se produce en cualquier parte del mundo y aparece en una edad relativamente temprana, a los 40 años, lo cual hace que la esperanza de vida después del diagnóstico sea de solo 5 años. Los pacientes sufren una disfunción cerebelosa. Esto causa una marcha inestable, disartrea y distacmo, además de una frecuente parálisis de la mirada, también puede causar sordera, demencia y parkinsonismo. Esta enfermedad se debe considerar en los pacientes que tienen síntomas y signos de la enfermedad, pero también un antecedente familiar. Y esto es porque es una enfermedad de cual es autosómica dominante. Así que sí, este prion viene por parte genética. Una muy famosa conocida como el insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente a una parte del cerebro llamada tálamo. Esto va a controlar el ciclo sueño y vigilia, y que ayuda a las diferentes partes del cerebro a comunicarse entre sí. El insomnio familiar fatal hace parte del grupo de enfermedades producidas por priones y se caracteriza por ser progresiva y neurodegenerativa, lo que significa que con el tiempo hay menos neuronas. Los primeros síntomas usualmente comienzan en adultos mayores de 50 años, y estos incluyen el insomnio progresivo, pérdida de peso, falta de apetito y demencia rápidamente progresiva. Esto se va a heredar de manera autosómica dominante, y hay un número muy pequeño de reportes de casos esporádicos, pero actualmente no hay tratamiento efectivo. Aunque la investigación para este tratamiento y la cura están en curso, el problema es que la sobrevida es de más o menos 12 a 18 años desde que se hace el diagnóstico. Pero no es fácil que tú tengas un prion, simplemente existen muchos factores que llegan a que esto pueda o no ocurrir. Uno de los más famosos es el tema de comer carne de animales contaminados con priones, lo que es la famosa enfermedad de las vacas locas, trasplantes de órganos, que la persona a la cual te trasplantó a ti, te dio su organito, tuvieron prion, y también existen los factores de tipo genético, de aquí también nace lo del insomnio fatal familiar, que solo es entre familia. En definitiva, The Last of Us es un gran videojuego y la serie está buena, te puedo decir que sí la recomendamos, y es posible que en algún momento de la humanidad lleguemos a ese punto en el cual nos volvamos zombies relacionados a un hongo que existía desde hace mucho. ¿Quién sabe? Tú disfrutaba mientras estás en el momento, porque el día de mañana, ¿quién sabe qué pueda suceder? Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar, y si tienes alguna pregunta, no dudes que tu amigable vecino, el Dr. Polo Guerrero, te está esperando con una rica taza de café para platicar de películas de zombies. Aquí te espero, tú me avisas cuando llegues. ¡Gracias!